Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. Mis queridos aprendiendos, llegó la hora de pasar a temas un poco más complejos. Sabemos que semana con semana se han ido convirtiendo en todos unos expertos de la industria deportiva. Pero el día de hoy dejaremos los temas sencillos de lado y hablaremos del... Así es. El día de hoy vamos a conocer el mundo del rugby. Tras haber concluido el mundial de rugby disputado en Japón, el día de hoy analizaremos su historia, sus inicios, sus reglas y cómo pasó de ser un deporte amateur a un serio modelo de negocio. Así que hagamos un try y comencemos con nuestra clase en Aprendiendo con Sportsnomics. La historia. Para conocer un poco más nos tenemos que situar en los años 1800 cuando se dice que surgió esta disciplina que para muchos es una combinación entre el fútbol americano y el soccer. Pero no se equivoquen, mejor vamos a las clases. Acompáñenme. Vengan. Cuenta la leyenda que allá por el año de 1823 un joven llamado William Webb Ellis en pleno partido de fútbol Sí, ese que conocemos como soccer. En un acto de rebeldía tomó el balón con las manos y salió corriendo por todo el campo para anotar un gol con las manos. Sin querer estaba fundando el rugby. ¿Y de dónde viene el nombre? Pues los muchachos estaban en un colegio en Rugby, ciudad de Inglaterra, y de ahí tuvieron la brillante idea de ponerle así. Por eso yo los invito amigos a que vengan a jugar y a tapalapa conmigo. Así como sucede en la NFL, donde el trofeo que se entrega en el Super Bowl lleva el nombre de Vince Lombardi, el mítico entrenador de los Green Bay Packers, pues en el Mundial de Rugby se entrega la Copa Webb Ellis, en memoria de este joven creador de este deporte. El principal problema que atravesaba este deporte en sus inicios es que en algunas escuelas jugaban con unas reglas diferentes a las de otras. En algunas se permitían pisotones, jalones y mordidas y en otras no, por lo que urgía crear unas reglas estándar si se quería pasar de lo amateur a lo profesional. Entonces para evitar problemas, en 1845 un grupo de estudiantes se sentó a escribir las reglas del rugby, un estatuto de 37 normas que establecen las bases del rugby moderno que conocemos el día de hoy. Fue así como comenzó a popularizarse este deporte entre los colegios británicos hasta el año de 1880, cuando se crea el International Rugby Board entre los países de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. La FIFA del rugby, para que me entiendan. Tres años después, continuamos con los nombres creativos y se crea el Torneo de las Cuatro Naciones. Y adivinen cuántas naciones participaban en él. Los espero. Anoten su respuesta. En efecto, Cuatro Naciones competían en el Torneo de las Cuatro Naciones. Algo así como un club de toby del rugby. Muy de caché. Pasaron los años y este deporte fue evolucionando en Europa. Y en 1934 los franceses que notaron que se estaban quedando fuera de la jugada de este bonito deporte, crearon la Federación Internacional de Rugby Amateur. Francia y Alemania fueron los principales promotores acompañados de países como Bélgica, España, Holanda, Italia, Portugal y Rumania. Para 1947, Francia, que seguía terco en seguir perteneciendo a un grupo que no era de ellos, el grupo selecto del rugby, logró participar en el Torneo de las Cuatro Naciones. ¿Pero cómo? Es el Torneo de las Cuatro Naciones. ¿Entonces qué hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? Ahora se llamaba el Torneo de las Cinco Naciones. Rugby y creatividad son uno mismo. Felicidades. Pero eso no es todo. Además de Francia, Italia se sumó a la fiesta para participar en este torneo. Y adivinen que otra vez tenemos un cambio de nombre, un rebranding de la Copa de Rugby. Y adivinen cómo se llamó el torneo. Efectivamente, la Copa de las Seis Naciones. Porque ahora eran seis. Fue hasta el año de 1987, cuando ya íbamos como en las 37 naciones, que se creó el Torneo Mundial de Rugby. Con sede en Nueva Zelanda y Australia, teniendo como campeones a los ya famosos All Blacks. En total se han jugado nueve Copas Mundiales hasta la fecha, incluida la de Japón en este año. Los campeones han sido Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia e Inglaterra. Seguro que todos ustedes, los villamelones, que no son apasionados del rugby como yo, se acuerdan nada más del campeonato de 1995, por obvias razones. Así es, mis queridos aprendiendos. Esta película fue inspirada en los hechos de 1995, reales del rugby. Y él es Nelson Mandela. En paz descanse. Las reglas. Ahora ya conocemos un poco de la historia del rugby. Ahora me parece indicado que aprendamos un poco de las sutiles reglas de este deporte. Vamos a por ello. Se enfrentan dos equipos de 15 jugadores en una cancha que tiene dimensiones de 100 metros de largo por 70 de ancho. Cada equipo está dividido por dos bloques. Los delanteros o forwards y la línea o backs. El objetivo es anotar en el campo contrario, es decir, algo como en el fútbol americano, pasar la línea de gol. Esto es conocido como try, es decir, pasar el balón por la línea de gol. Esto no es un try, esto es un try. No try, sí try. No try, sí try. Usamos un balón de fútbol porque no jugamos rugby. Tras lograr el try, el equipo anotador puede lograr la conversión de dos puntos que, como en el fútbol americano, consiste en patear el balón dentro de los postes. Tiempo, tiempo. También se puede anotar un try que no valga cinco puntos, sino que valga siete. Esto es cuando un jugador va en franca posición de anotar y recibe una falta. Para esto tiene un penal y en caso de anotarlo, recibe siete puntos y tiene la posibilidad de hacer una conversión de tres, no de dos. El rugby es sencillo. Otra manera de anotar es el drop, que esto se refiere a que traes el balón en tus manos y de bote pronto la dejas caer, la pateas y cae entre los postes. Los jugadores nunca podrán estar delante de la línea del balón, pues se marcará una falta. Además, el balón no puede estar detenido en ningún momento a menos de que haya una infracción o el juego esté detenido. Seguramente ustedes alguna vez han visto a este grupo de fortachones abrazados y muy juntitos empujándose unos con otros. No, 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 no me refiero a sus fortachones, me refiero al scrum, una jugada que se realiza en el rugby cuando existe una falta involuntaria. Es algo así como el bote a tierra, para que me entiendan mis pamboleros. Existen otras jugadas como el rock, una formación donde todo el equipo ofensivo se engancha mutuamente y van avanzando el balón todos de la mano. Mientras el mall es básicamente lo mismo, pero a la defensiva. Sencillito, ¿a poco no? El negocio, socio. Y así como lo ven de complejo, los aficionados a este deporte colocan al mundial de rugby solamente por detrás del mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos. Ya dicen que es el tercero más popular. Por ello nos sorprende que el evento ha generado millones de dólares en los años recientes, principalmente por patrocinios y derechos de televisión. Para que se den una idea, el comité organizador del mundial de Japón pronosticó una venta de 1.8 millones de entradas con precios que van de los 65 a los 285 dólares. Así como 400 mil visitantes a este país asiático, el primero en albergar este evento en dicho continente. Los ingresos proyectados en el mundial de Japón durante los 44 días de competencia rondan los 330 millones de dólares, superando a los 302 millones que se obtuvieron en la edición del 2015. Nos vemos en una próxima edición de Aprendiendo con Sportsnomics. Dios. Dios. Dios.